... Lamentablemente los delincuentes han vuelto a ser de las suyas en esta temporada de fin de año. En esta ocasión fue en la iglesia de San Francisco la que se quedó sin su niño Jesús. Luego que la imagen que es... Tenemos que decir que ha sido sustraída la imagen del niño Dios de precisamente del pesebre aquí en la parte de atrás. Una imagen antigua, de mucho valor, no solamente económico sino también histórico y que es del pueblo, es del pueblo. Es del pueblo esta imagen, es una imagen que siempre ha estado resguardada bajo los frailes o bajo las autoridades que han tenido a cargo la rectoría de San Francisco. Nosotros siempre la exponíamos durante la Eucaristía en la mañana y fueron cuestiones de dos minutos y sus trajes. Al inicio de la desaparición de la imagen se especuló como una broma. Sin embargo, en la iglesia confirmaron la denuncia hecha en el Ministerio Público para iniciar la investigación. Pero, ¿qué hará la iglesia en contra de quien haya cometido este delito? Si la devuelve, yo pienso que no, ¿verdad? Pero si no la devuelve o ya cometió el delito de robarla, pues habríamos que ir hasta lo más profundo, ¿no? Porque es un delito y nadie tiene que tomar lo que no es de uno. Eso hay un mandamiento, hay un pecado que dice es robar. Y el robar es malo, ya sea en pequeño o en mucho, es malo y eso pues se necesita una condena, ¿no? La imagen del niño Jesús robada data del siglo XIX y era exhibida a cada año durante el tiempo en que también se expone el nacimiento en el Templo de San Francisco. Este 28 de diciembre